1, 2, 3, 2... OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Bueno, iniciamos este siguiente episodio de la transmisión que está realizando OndaUned en estas terceras jornadas emprendedoras de la UNED, realizadas precisamente por la Escuela de Ciencias de la Administración, la ECA. Y hablamos con Don Roy Campos. Él es autor de este libro, Integridad 24-7, Cómo Liderar Siempre. Y Roy, que le dije, Don, y me había dicho que no. No, no, no. Roy, contanos un poco acerca de este tema de los millennials, que es tan interesante. Los millennials son los que, o muchos de los que están realizando emprendimientos ahora, y tienen una diferenciación muy grande con el resto de las generaciones que los preceden. Contanos un poco de cuáles son esas perspectivas que has tenido con los estudiantes, los millennials más bien, y su forma de emprender. Genial, Sebastián, no, muchísimas gracias también por la invitación de la UNED a esta jornada de emprendedores, y también gracias por este tipo de eventos que son una exposición a muchos emprendedores y a muchas personas que quizás están empezando a familiarizarse, pero ciertos contenidos como los que estamos escuchando hoy inspiran a muchos a tomar decisiones en puntos de inflexión en sus vidas. A ver, aquí la pregunta es cómo se vincula la integridad con el emprendimiento, la ética con el emprendedor, porque es como un tema un poco amplio o difícil de conectar. Pero yo creo que se conecta en las motivaciones del emprendedor, sobre todo lo que decías ahora, el millennial. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, la gente, la generación Y, que son estos que han nacido después de los años 80, o más o menos, hemos visto que tienen una alta motivación por cambiar el mundo, si se puede decir así, pero claro, ese cambiar el mundo es un poquito genérico. ¿Y cuál es el perfil o cuáles son los rasgos que identifica una persona así? En términos generales, pues bien, es un deseo de hacer algo que genere un impacto, un impacto positivo en diversas dimensiones de la realidad en que se desenvuelven. Puede ser en el ámbito de la educación, puede ser en el ámbito de la ecología, de medio ambiente, a veces en otras dimensiones como la cultura, el arte, etc. Pero lo curioso es que no solamente quieren generar un impacto en estas dimensiones, sino que muchas veces están dispuestos a hacerlos y si una retribución monetaria. Es curioso, ¿no? De hecho, el voluntariado por hoy está cada vez incrementando, se está subiendo aún más. Más bien, hay mucha gente que paga por hacer voluntariado. Ahora pagan. Exacto, yo necesito conseguir esos, pero bueno, sí, supongo que sí, es cierto. Hay gente que paga por el voluntariado, por experiencias de esa índole. ¿Qué es lo que sucede? Que estas nuevas generaciones, y yo pienso que de alguna forma todos, porque no es una cuestión simplemente etaria o cronológica, sino que depende un poquito también de la personalidad y la formación y los valores de cada uno, se vincula muchísimo a un deseo de que sus vidas tengan un sentido o un propósito. Todo lo buscamos, pero pareciera que ahora como que se ha invertido la relación. Si antes para un emprendedor escuchamos que su motivación principal era el dinero, ahora pareciera que no es esa motivación la que más le llena. De hecho, vemos muchos jóvenes recién graduados, muy bien capacitados, que no incursionan en el mercado laboral aún en un país como Costa Rica, donde hay muchas multinacionales. De hecho, hay una demanda insatisfecha. Uno puede pensar, bueno, ¿por qué es que no aceptan esas propuestas laborales? Algunos dirán, bueno, se debe a que no hay suficiente mano de obra, no hay una oferta apropiada. Pero también es cierto que muchas personas teniendo la posibilidad de trabajar allí, incluso el perfil, no lo hacen porque no quieren, porque no quieren darle su vida a una organización multinacional que se esté enriqueciendo gracias al esfuerzo que hacen ellos. Y que es una organización que quizás no busca un balance en sus vidas, en el sentido de que no respeta tanto ese equilibrio entre el trabajo, la salud, los amigos, no les da tanta flexibilidad, no les otorga como ese espacio para la colaboración, para el darse a otros. Y esto creo que es una pequeña explicación de lo que encontramos en el mercado. En cambio, si son personas que están dispuestas a trabajar por una causa, o sea, emprender en lo social, que esa es otra nota muy bonita de la integridad y el emprendimiento, el emprendimiento social. Son personas que recién graduadas ven como un proyecto de vida, así como trabajar en, no sé, en Microsoft o en, qué sé yo, o en Intel o lo que sea, ven como su proyecto de vida empezar su emprendimiento con un impacto social en una comunidad, en una zona rural, en el ámbito de reciclaje, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y esto es súper, súper valioso. ¿Por qué? Porque nos enseña que son personas que a lo mejor no están moviéndose por un salario. Y los papás dicen, este de qué a vivir, me explico. Es como el que antes estudiaba música, este de qué a vivir, o el que estudiaba arte, y este que es un hippie, un bohemio. Bueno, pues este es como los nuevos bohemios, los nuevos hippies, digámoslo así, del emprendimiento son los sociales. O sea, son estos que quieren decir, bueno, yo quiero resolver una problemática actual y con un modelo que además de eso sea escalable, replicable y sostenible. Y después busco de rentabilidad, pero antes busco la causa, después busco de rentabilidad. Y esa inversión, digámoslo así, donde se invierten esos componentes es donde encontramos ahora un fuerte, digámoslo así, una fuerte aspiración a la ética. Porque, vamos a ver, muchas organizaciones, ahorita que hablamos del voluntariado, se sostienen con voluntariado. Por ejemplo, Techo, que es una organización que ha expandido ya, roto, digamos así, los récords de voluntariado. En Costa Rica, solamente en Costa Rica, tiene 7.800 voluntarios al año. ¿Y cómo podríamos pensar, digamos, que una empresa, ya sea transnacional, nacional, responda a esto? O sea, porque muchas veces el discurso que se impone es, ah, es que la gente tiene que adaptarse a las empresas. ¿No será que también las empresas tienen que adaptarse a la gente? Sí, creo que van a ambos sentidos. Hay empresas, por ejemplo, que tratan de dar un poquito más de flexibilidad, pero muchas veces esa flexibilidad es algo cosmético. ¿A qué quieres ir con esto? Bueno, que los espacios de trabajo son como más bonitos, te pone un futbolín, o sea, te ponen ya no cubículos, sino espacios más abiertos, en apariencia más colaborativos. Incluso hay empresas que, bueno, que ya empiezan a medir su huella de carbón y tal. Pero esto a veces en el mundo de los negocios se llama la greenwashing, es decir, como verdes por fuera, pero por dentro, o sea, realmente es como... Mantiene el mismo perfil. Exactamente, es como algo fake, algo ahí como algo, digamos así, en apariencia, nada más, ficticio. Y entonces encontramos que empresas que en teoría tratan de convertir sus espacios de trabajo en ambientes colaborativos, sí, en una cultura de trabajo hostil, hostigante, rígida, anticuada. Bien, y esto es una llamada a atención para todas las empresas, y sobre todo para gente de recursos humanos. Desde luego que hay otra contraparte, que es la gente que está entrando a esas empresas. Creo que a veces dentro de Millenials hay un componente que hay que trabajar bastante, y es la humildad. Hay una mala palabra hoy día que es la subordinación. El hecho de querer ser emprendedor muchas veces debe ser un deseo de autonomía, de libertad, pero que se puede confundir fácilmente con una suerte o con un tipo de libertinaje, ya. O sea, como que no quiero tener jefe, yo quiero emprender, yo quiero ser mi propia vida. Y bien, es como una manera, una respuesta fácil a una realidad compleja, porque a la larga, pues esas personas siguen viendo con sus padres, les sostienen sus padres, y esa autonomía nunca es tal. Por eso, llegamos a un estado de bienestar que logró que una generación de padres llegara a un buen nivel económico de ingresos y toda la cosa, y entonces tenemos una generación de gente joven que nació con unas condiciones que sus padres no tuvieron. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso para sostener esto hasta la siguiente generación, tal vez? Sí, sí, yo creo que estamos, digo, parece que estamos llevando esta conversación por un péndulo, porque nos hemos puesto desde la parte romántica de la generación Y o los Millenials hasta el lado un poquito más oscuro, ¿no? O sea, que es el que llega a su casa, no tiene nada que hacer. O bueno, ya que tengo carro, pues bueno, me dedico a ser el chofer y ya está. O sea, y estudio y ya veré qué viene después. Efectivamente, no hay, siento yo, como una solución perfecta, ni es que yo pueda decir que hay una fórmula que se resuelve en todos los sentidos. Pero es ahí donde yo veo que la integridad cobra sentido, porque la ética no es como una receta, es algo que depende mucho de las circunstancias y está muy vinculada al criterio que cada uno vaya desarrollando según los valores de su familia. Es decir, una persona que pues quiere cambiar el mundo, pero se da cuenta que está perdiendo el tiempo en su casa, pues efectivamente debe buscar cambiar el mundo, pero al mismo tiempo no puede deteriorarse en el hastío o en el ocio. Yo lo que le aconsejo a los emprendedores que quieren hacer algo desde sus inicios es, bueno, muy bien, está bien idear, modelar negocios, pero muchas veces el emprendedor maduro es el que tiene más éxito. ¿Qué quiere decir con esto? Una persona que ha tenido una experiencia laboral, que ha tenido un jefe, que sabe cómo trabajar, porque cuando uno sale de la universidad no sabe administrar siempre sus prioridades, manejar su tiempo, gestionar contactos. Mientras que una persona que ya ha trabajado tiene esa escuela, tiene un área de networking, y además de eso ya tiene un cierto capital e incluso un historial crediticio que le permite apalancarse o asociarse con otras personas en un área de expertise. O sea, si una persona ha trabajado en tecnología, con una empresa de tecnología, pues a lo mejor si tiene una inquietud social puede hacer un startup tecnológico, pero que también tiene un impacto social. ¿Me explico? Entonces yo creo que es ahí donde también cada uno tiene que ser honesto consigo mismo, honesto con sus valores, con su familia y también con su vocación emprendedora, porque hablar de que quiero cambiar el mundo y quiero ser emprendedor sin aterrizar eso a mi realidad concreta, o sea, para mí no es íntegra esa persona, porque la integridad es actuar rectamente en cualquier circunstancia y lo que no es correcto es usar o abusar de mi vocación, de mi deseo de hacer las cosas y de cambiar la realidad, pero resulta que en el día a día el que está cambiando y para mal soy yo, porque estoy en estado de abandono, de dejadez o incluso de mediocridad. Tal vez para ir cerrando en un minuto más o menos, ¿qué le recomienda usted al o a la joven que nos está viendo en este momento, quiere emprender, no le llama mucho la atención este tema de las transnacionales o de este tipo de trabajos y sí quiere hacer un cambio? Pero, ¿qué recomendaciones para que realmente ese impulso tan bonito vaya bien encaminado, digamos? Sí, yo creo que una multinacional, lo ponía yo como un ejemplo, porque es algo que está un poquito de moda, pero yo creo que la gente joven que está saliendo de la universidad o que está cursando estudios universitarios y va a empezar a trabajar, tiene que aprender a escoger a sus jefes, a sus patronos, al espacio donde va a trabajar. Si nosotros escogemos bien a nuestras organizaciones, creo que vamos a poder hacer una elección inteligente a largo plazo. Ayer hablaba con una alumna mía de la Universidad de Costa Rica, donde ella me decía, bueno, no sé si trabajar en una multinacional, que es muy buena en estrategia, o trabajar en un estaráptico. Y yo le dije, bueno, me llama la atención tu inquietud, porque es una inquietud muy madura. O sea, mucha gente decide trabajar en una multinacional de estrategia que te va a poner a viajar a Europa. Tengo un amigo que trabaja en esa misma multinacional y viene llegando de la India esta semana. Pues bien, ella está haciendo una decisión o tomando una decisión reflexiva. Y creo que eso es lo que mueve a una persona, o sea, para aprender a emprender. Muchas veces lo hacemos dentro de un contexto profesional laboral, de una relación patrón o empleado. Y es una buena escuela. Eso es compatible, totalmente compatible con el emprendimiento. Con lo cual, si no te gusta una multinacional, pues va a haber una local. Si no, ni un pariente. Lo que no es lógico es que no me guste nada. Porque si no me gusta nada, el problema no es de mercado. El problema es mío. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad, Roy Campos, autor. Aquí está, además, el libro Integridad 24-7. ¿Cómo liderar siempre? Lo pueden encontrar en el App Store de manera gratuito. Lo bajan, solo que se puede ver para dispositivos iOS. Para dispositivos iOS. Entonces, en el App Store lo puede buscar también. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y te agradecemos también a vos que estás en sintonía de Onda UNED. En vivo por la red, OndaUNED.com transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo, una sola señal. OndaUNED.com, verdaderamente acortando distancias.